En este momento voy manejando, está nevando, pero voy manejando para mi casa. Salí a las 3 y media, pero me vine a las 2 porque me va a poner más pega a las calles. Y por eso estoy manejando despacito, porque ya está grueso de nieve en estas calles, está poniendo bien niso. Los árboles miran bien bonitos, con la nieve, ¿ves? Estudamos en el mes de diciembre, cerca de la navidad. Y este es otro de los videos que estoy subiendo, por la razón de que vengo manejando. Hacia mi casa. Ahorita ando con una gran gripe y así, tenemos que andar en gran brillazo. Ahorita tengo que cruzar acá. Esta calle está más fea. Pasan menos carros. Hay más nieve. Aquí tengo que manejar más despacito todavía. Pero ya voy llegando a mi casa, ya voy cerca. ¡Eres! ¡Eres! Na La tarde quien sabe si me pueda pasar en esta calle Porque esta calle no la limpia muy rápido Más en la callecita donde yo vivo Pues me tarda más para limpiarla Menos mal que mi carrito pues si me responde Es bueno para la nieve Y tanto Bueno ahora pues ya llegue a la casa Gracias a Dios Sigue con bien Ya vino compañero de casa también de trabajar Trabajamos al lejos Gracias a Dios